... Buenas noches y bienvenidos a una nueva entrega del Lado Oculto. Hoy vamos a tener un invitado que por lo menos para mí es muy especial, porque si siempre es difícil entrevistar a un colega, mucho más difícil es entrevistar a un compañero de trabajo. Y aún mucho más difícil a alguien con quien alguna vez nos cruzamos en un estudio de radio y compartimos mucho más que el trabajo. Compartimos como amigos un tramo de nuestra vida y seguimos felizmente compartiendo el trabajo. Así que para mí va a ser muy difícil entrevistar al señor Aureliano Nano Folle. ¿Cómo te va, Nano? Muchas gracias. Bienvenido. Y la verdad que sí, era minúsculo aquel estudio, ¿te acordás? Sí, del estudio del Sodre, allá en la calle Martín Fierro. El estudio del Sodre, allá en la calle Martín Fierro. Se nos desmayó Caldeiro, ¿te acordás una vez? Llamas al doctor Caldeiro y hacía mucho calor y de repente... Perdón, ¿estás sabiendo del doctor Caldeiro Barcia? Claro, sí, sí, y se empezó a sentir mal y se nos cayó arriba de la mesa, todo lo que no sabemos qué hacer. Pero bueno, pasó. Eras el único que sabía algo de radio en aquel momento. Bueno, ¿cómo sería la cosa, no? Pero lo que teníamos es que teníamos una gran voluntad y un gran entusiasmo por hacer radio particularmente, que eso es muy difícil de explicar, quizás para quien no lo sienta, no difícil de explicar para el que te escucha y más allá de que lo hagas bien o mal, entiende que estás haciendo algo que te resulta auténtico, ¿no? Sí, que te fascina. Sí. ¿No estás haciendo radio ahora? No, en este momento no y siento la necesidad. Yo hice un ciclo, trabajé mucho en prensa en radio y después hice un ciclo distinto, hice un programa que se llamó El Quinto Elemento en Radio Sarandí, que me colmó realmente. Era después de trabajar acá en el canal, muy cansado, pero yo llegaba allí y era un mundo aparte, ¿no? Muchas veces no me acordaba ni quién iba, era un programa que casi era un mano a mano con personas, era una búsqueda, era una búsqueda. Me acuerdo de un día a veces llevé a un hombre que organizaba travesías al aire libre simplemente para hablar del desapego, porque el hombre decía que la gente venía para caminar, hacer una travesía por el Cierro de las Ánimas con mochilas, aguas, aguas de dos colores, championes, y que después terminaba dándose cuenta que para la travesía no necesitaba nada de eso, simplemente era una actitud y disponerse a hacer las cosas. Para pensar en el desapego lo traje a hablar. Y así era el programa, era una cosa medio... Vamos a hablar sobre el programa y también sobre la actitud, pero antes vamos a repasar el trabajo profesional de Nano Foley en este tape. Aureliano Foley es uno de los periodistas más reconocidos de Uruguay. Trabajó en el diario El País por 18 años y en las radios Centenario, Sarandí, Setiembre FM, Carve y El Espectador. Su carrera en televisión comenzó con algunas participaciones en las coberturas electorales para Canal 12 y en el 2001 se integró el equipo de Dale con Todo en Canal 10. Su gran salto mediático fue raíz de su ingreso al equipo periodístico de Subrayado, donde se destacó cubriendo policiales. En el 2006 salió al aire en Canal 10 el programa Víctimas y Victimarios y luego condujo a otros éxitos como historias de cárcel y retrato hablado. Hoy en El Lado Oculto recibimos a Nano Foley. Sin duda cualquiera puede entender lo que significa un salto profesional como entrar a trabajar en el equipo de Subrayado. Pero tú entraste con la información policial, que siempre es vista con una mirada crítica, cuando no extremadamente negativa, por mucha gente, algunos que igual miran las noticias policiales, por las autoridades, en fin, tú sabes a lo que me refiero. Perfecto. ¿Cómo fue la decisión, vos que venías de la información política, social, de entrar a hacer crónica policial, nada menos que en un informativo de horario central? Fue una casualidad, una casualidad porque yo tenía la misma impresión de la crónica policial que tenían en aquel momento. Después se puso aún más rancio la opinión de la crónica policial, y quizá con mucha razón. Pero me ofreció Pablo Lascuaga acá, él le había quedado un lugar libre, todo ello se había dejado subrayado, y yo le dije, bueno, mira, yo no soy, ni soy un actor, ni soy un personaje, yo déjame ser como soy yo. Y dame 24 horas, porque yo no estoy seguro de si aceptar o no. Y me salí, salí del canal y en la puerta del canal me encontré con Mario Delgado Parain. Habíamos estado en Cuba en el año 85, con Mario Delgado y Matías Prado, discutiendo de política durante 15 días. Recuerdo ese viaje, yo no participé, pero recuerdo los cuentos. Llegaron los ecos, sí. Sí, claro. Discutiendo de política, los laboratorios del tiempo, un montón de cosas. Le digo, mira, me acaban de ofrecer esto, no me gusta. Yo quería otra cosa, quería crónicas políticas, económicas, lo que yo sé hacer. Disculpame, un paréntesis, recordemos que Mario Delgado Parain, conocido narrador y novelista, fue él mismo cronista policial. Cronista policial, claro. En el diario La República, por ejemplo. Exactamente. Y entonces me dijo eso justamente, me dijo, mira, en la crónica policial de los distintos diarios del Uruguay pasaron los mejores escritores del Uruguay. ¿Por qué? Porque hay una poesía para encontrar ahí, me dijo. Y hay que saberla capturar. Me subyugó el comentario, ¿no? Dije, claro. Entonces, es un desafío en serio. Di la vuelta y volví. Entré y le dije a Blascoaga, agarro el trabajo. O sea que, de las 24 horas que pediste, utilizaste una. Sí, ya desconcerté a la gente de entrada, ¿no? Di la vuelta, volví y dije, agarro. Les expliqué que no era un personaje y les expliqué que me dejaran ser yo, que yo considero que la mejor manera de actuar en televisión es ser como soy. Sí, pero déjame decir algo que yo te conozco de antes. Y el que yo veía en subrayado no era enteramente el nano. No digo que no fueras tú. Hay otro nano fuele que es extremadamente jodón, divertido, ocurrente. Es que lo hago. La crónica policial tiene humor y nos hemos reído de la crónica policial mucho. Lo que pasa es que hay zonas donde uno lo tiene que hacer con un cierto respeto. Pero ayer me mandó saludos una señora que le hice una crónica hace muchos años, todavía se acuerda de mí. Oigo por la radio policial que una señora había puesto en fuga tres rapiñedos armados de cuchillo, ella a su vez con una cuchilla, acá abajo, en el barrio sur. Y yo le digo, vamos, le digo al Rambo, si puede ser pintado que mi camarero fue. Llegamos al lugar, una señora muy pintada, pelo negro así. Y le digo, ¿verdad que usted se... Sí, sí. ¿Y cómo fue? Bueno, entró. ¿Usted tiene un arma blanca? Sí. ¿Me la puede mostrar? Agarra así y saca un facón, pero un facón. Y me dijo, ¿y quiere que le muestre cómo fue? Y empezó a tirarme cuchillazos. Yo empecé a esquivar y Rambó filmando. Y Rambó filmando, claro. Crónica inolvidable. Y la mujer vio la crónica y por supuesto la gastó hasta el vecindario entero. El periodista sabe que todos los días se enfrenta, es como el médico de la emergencia, de salir para donde te mandan y no sabés lo que te vas a encontrar. Pero en términos generales pueden ser noticias económicas, políticas, bueno, en fin, de lo que sea. Pero particularmente el cronista policial sabe que se va a encontrar seguramente a la vuelta de una noticia con una tragedia, con una muerte, con el dolor o con las miserias humanas, ¿no? La peor es cuando están involucrados los niños. Ese es el peor momento. Y yo hago simplemente, quiero una lanza por los policías y los bomberos, que son las personas que están ahí. Me acuerdo un día que fuimos a un incendio en un asentamiento, que es la peor cobertura de todas cuando muere un niño ahí, que a dos por tres sucede en invierno cuando hay mala conexión eléctrica. Y le digo a un bombero, ¿por qué siempre muere el chiquitito? El hombre me miró, tipo joven, y me dijo, porque es el que no camina, es el que gatea, no puede correr. Esas cosas son dramáticas, ¿no? Cuando tú ves, toda la familia pudo salir porque corrió. El que no pudo es el que gatea. Eso es muy duro. Eso es lo realmente duro, ¿no? Que padece mentira, que siga pasando, invierno, invierno, con todas las recomendaciones, el calentador, el enchufe mal hecho. Y todo lo primero se cubre con el mismo drama. Pero lograste, no sé si te lo propusiste o no, pero hiciste una coraza, una cáscara para protegerte de ese tipo de dolor, o te emocionaste, lo sentiste. Y me emociono cada vez, me emociono cada vez. Y bueno, también soy consciente que si uno pretende solucionar los problemas de los otros, se convierte en una persona omnipotente. Yo no soy omnipotente. Yo no puedo arreglar lo que pasa en ese lugar. Si puedo mostrarle al sistema, a todos los que integramos el sistema, que hay cosas que se pueden mejorar para que algunas cosas no pasen. Pero yo descubrí temprano lo de la omnipotencia. Sufrir por las cosas de los demás es una forma de ser omnipotente. Yo no lo soy, yo no puedo arreglar las cosas que le pasan a todo el mundo. Y por eso también me he mantenido sin cierta resquemor de parte ni de la policía, ni de los delincuentes. Yo no le meto el dedo en el ojo a nadie. Yo muestro que sí es mi trabajo y ahí sí no lo doy a la derecha a nadie. Muestro lo que puedo ver. A quien no le guste, que se maneje. Pero yo lo muestro. Yo no le meto el dedo a nadie en el ojo. Yo lo muestro. Si alguien de oficio quiere actuar, si alguien dentro del sistema quiere ver que algunas cosas se han hecho mal y podrían mejorarse, bueno, que lo hagan. Ahí es un problema del sistema. Yo como periodista mi trabajo llega hasta ahí. Yo voy y te muestro. ¿Sabés qué? Estoy pensando, yo destacaba el nano que quizás la gente no conozca. El hilarante, el tipo divertido, este hijo de don. También está el nano sensible. Por eso te preguntaba, porque te conozco, y tantos años, haciendo todos los días la crónica policial, quizás te haya cambiado en algo tu sensibilidad, tu manera de vivir. No, me ha hecho, a ver, si pudiera haber un cambio, que estoy buscando a ver si encuentro, que lo haya habido, estoy menos sensiblero y más sensible. A veces cuesta realmente darse cuenta que es lo que uno siente. Yo en los momentos críticos, como fue pararme en Haití, por ejemplo, donde había varias decenas de miles de muertos abajo de un escombro que estaban ahí, y pararse y hacer una crónica en vivo para los televidentes de Subrayado, ¿dónde me sitúo? ¿Qué tengo que decir? Yo tengo acá, te lo hace una cosa dramática, pero yo también soy uruguayo, vengo a ver... El tema es dónde situarse en la situación dramática, es una de las cosas que más esfuerzo lleva a un periodista. ¿Qué es lo que yo tengo que decir? Entre otras cosas, porque en otras partes del mundo hay periodistas que se especializan, los entrenan, estudian, se especializan y reciben entrenamiento, incluso en aspectos vinculados... A la guerra. Claro, a la guerra, a cómo cubrir catástrofes con desastres humanitarios de este tenor. Acá, hoy haces política... Acá es tenedor, tenedor, con manco plástico. ...y mañana te vas a Haití a... Esto es tenedor. Claro. Pero bueno, yo me acuerdo de un camarógrafo, los camarógrafos, estos que están acá siempre atrás de las cámaras, que uno no los ve, yo me peleaba al principio cuando entré acá, yo pensé, yo trabajaba solo. Claro. Yo no dependo de este que me... Y después me di cuenta, yo dependo, te diría, mucho más de un 50% de él que de lo que yo haga. Ahora vamos a conversar sobre lo que se muestra, sobre lo que dice el cronista, sobre lo que no se ve, pero no porque se oculte, sino porque el dolor humano es muy difícilmente... Y déjame terminar, yo vi un camarógrafo decirle a una periodista un día en un lugar... ¿Camarógrafo del canal? No. Bajar la cámara y decirle, esto, decirlo sin lentes negros. Sacate los lentes para hablar. Muy fuerte, ¿no? Estaba al lado de unos varios haciendo copetes, ¿no? Y también recuerdo, Daniel Cancela, cuando entré en este canal, me dijo una cosa en el pasillo, y me dijo, mira, Nano, nunca te pares enfrente de una cámara si no tenés algo para decir. Importante. Importante oír las cosas, la sabiduría, porque este es un medio que hay que... Con la cámara hay que tener una relación. Tú bien lo sabes. Vamos a hacer una pausa, Nano. Dos estados también, es imposible hacer pausas. Vamos a... Ya venimos y estamos conversando con el Nano Foley. Caldeiro Barcia. Claro, sí, sí, y se empezó a sentir mal y se nos cayó al río de la mesa, todo lo que no sabemos qué hacer. Pero bueno, pasó. Eras el único que sabía algo de radio en aquel momento. Bueno, cómo sería la cosa, ¿no? Este, sí. Bueno, pero lo que teníamos es que teníamos una gran voluntad y un gran entusiasmo por... Un colega, mucho más difícil es entrevistar a un compañero de trabajo. Y aún mucho más difícil a alguien con quien alguna vez nos cruzamos en un estudio de radio y compartimos mucho más que el trabajo. Compartimos como amigos un tramo de nuestra vida y seguimos felizmente compartiendo el trabajo. Así que para mí... Buenas noches y bienvenidos a una nueva entrega del Lado Oculto. Hoy vamos a tener un invitado que por lo menos para mí es muy especial, porque si siempre es difícil entrevistar a un... Es muy difícil entrevistar al señor Aureliano Nano Foley. ¿Cómo te va, Nano? Muchas gracias. Bienvenido. Y la verdad que sí, era minúsculo aquel estudio, ¿te acordás? Sí, del estudio del Sodre, allá en Martín Fierro. Del estudio del Sodre, allá en la calle Martín Fierro. Se nos desmayó Caldeiro, ¿te acordás una vez? Llamamos al doctor Caldeiro y hacía un día de mucho calor y de repente... Perdón, ¿estás sabiendo, doctor, por hacer radio particularmente, que eso es muy difícil de explicar, quizás para quien no lo sienta, no difícil de explicar para el que te escucha y más allá de que lo hagas bien o mal, entiende que estás haciendo algo que te resulta auténtico, ¿no? Sí, que te fascina. Sí. ¿No estás haciendo radio ahora? No, en este momento no y siento...